Por lo general, la editora canadiense lanza un nuevo juego de FIFA cada año entre septiembre y octubre. Con este calendario nos sorprende ver que algunas filtraciones comiencen a surgir sobre la nueva entrega del popular simulador futbolístico, aunque los creadores de FIFA no estarán muy contentos con la filtración del nuevo contenido que será agregado a FIFA 23. Es emocionante ver cómo suelen surgir varias noticias tan pronto nos aproximamos a la fecha de salida de la siguiente entrega. El modo carrera es uno de los modos más queridos y jugados dentro de la saga FIFA, por lo que sin duda muchos usuarios querrán saber qué características vendrán en el futuro cercano. Las últimas filtraciones sobre FIFA 23 han sido reveladas a través de las redes sociales, dándonos a conocer que el modo carrera se sentirá mucho más personal y único, debido a que tendrá una mayor personalización. Aparentemente el modo carrera de FIFA 23 contará con una nueva sección de constructor y editor de estadios. Dentro de esta sección podremos editar las vallas publicitarias, la capacidad del estadio, además de los colores y la forma que tendrá el recinto deportivo. Es decir, ahora será posible aumentar la capacidad de espectadores que asistirán a nuestros partidos local. Esto ayudará a que los jugadores de la plantilla se sientan más motivados a la hora de disputar un partido de liga. El aumentar la capacidad del estadio beneficiará la moral del equipo, permitiéndonos optimizar mejor la rotación de la plantilla para enfrentar todos los encuentros que se nos presenten dentro del calendario futbolístico. Como ustedes saben chicos, cada jugador tiene sus propias expectativas y por supuesto quiere que sean cumplidas. Su estado de ánimo suele aumentar solo con permitirles jugar o llenando los elogios durante las conferencias de prensa. Una de las funciones más atractivas que actualmente tenemos en el modo carrera es poder crear nuestro propio estadio de fútbol, sin importar si hemos creado un equipo desde cero o si hemos escogido un equipo real cuyo campo no está licenciado en el juego. Esta característica nos ha permitido añadirle varias mejoras al estadio según vayamos progresando en las divisiones inferiores, aunque las opciones de personalización van todavía más allá en la presente entrega de FIFA. Debido a que también podemos elegir la equipación de nuestro club, la cual se puede cambiar al comienzo de cada temporada. Al igual que la base del estadio, también es posible elegir los cánticos, las celebraciones de golf e incluso el himno que suena al comienzo de cada partido. Además, a la hora de crear nuestro club, podemos aprovechar las opciones de generación de futbolistas que nos ofrece el juego. Y es que si creamos un equipo en la Premier League, que es una liga profesional que cuenta con un 8% de jugadores franceses en la vida real, la plantilla que se generará aleatoriamente tiene un 8% de probabilidad de contar con algún jugador de nacionalidad francesa. Por supuesto, la personalización no solo se enfoca en que nuestros jugadores progresen según su estilo de juego, ya que además de cumplir los objetivos de cada partido, se integró una faceta más crible y narrativa con nuevas cinemáticas de vestuario y la posibilidad de que cualquier jugador tenga su propio tifo en las gradas del estadio. La noticia de poder personalizar la capacidad y el exterior del estadio resulta ser muy emocionante, sobre todo porque esta opción se verá muy bien en las consolas de nueva generación. Sin duda, en los próximos meses descubriremos más sobre estas nuevas funciones de personalización, aunque todo indica que por fin podremos editar el exterior del estadio, que hasta la fecha continúa siendo genérico o se basa en arenas de la vida real, pero tendremos que esperar un poco a que salga más información al respecto. El equipo de EA aseguró que está analizando la personalización del estadio de cara a los próximos juegos de la franquicia. De hecho, una posible novedad que aumentaría la personalización en FIFA sería la opción de crear un equipo desde cero en Ultimate Team. Es más, quizás se permita diseñar nuestros propios escudos y equipaciones cada cierto tiempo, y es que los creadores de FIFA han prometido que FIFA 23 nos permitirá tener muchas opciones de personalización como ninguna otra entrega de la franquicia deportiva. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el vídeo, regálame un like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y de paso, activa la campanita. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede con la franquicia FIFA. Si estás aburrido y no sabes qué hacer, te dejo estos dos vídeos para que te distraigas un rato. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!